Amazfit ha lanzado un montón de relojes diferentes y a veces es difícil escoger cuál podría ser el ideal para ti por eso hoy vamos a conocer un poco más el Amazfit Stratos 3 y el GTR para ver cuál de los dos encajaría mejor en tu día a día si quieres conocer dos de los mejores relojes inteligentes por alrededor de los 100 euros con autonomía de más de un mes monitorización de ejercicio y gps quédate en este vídeo y vamos a empezar por el más deportista el Stratos 3 en este caso tenemos una pantalla transflectiva es decir una pantalla que no emite luz sino que la refleja por lo tanto no importa las condiciones lumínicas del entorno porque siempre se verá bien cuanto más solo luz haya en el ambiente más reflejará y mejor se verá pero qué pasa si no tenemos luz pues muy sencillo un panel trasero la iluminará por detrás para poder verla igualmente por esa razón esta pantalla puede estar tanto tiempo encendida sin gastar tanta batería en concreto hasta 14 días por lo que la hace perfecta para relojes deportivos está construido en un cuerpo de acero inoxidable y plástico junto a una correa que además de ser flexible es transpirable para que no nos dé tanto calor al hacer ejercicio para manejar la pantalla de 1,4 pulgadas podemos hacerlo directamente o con los botones laterales así si tenemos las manos mojadas podremos seguir manejando el reloj sin toques accidentales esto sobre todo irá muy bien para temas de natación ya que podremos utilizarlo sin problemas gracias a su resistencia de 5 atmósferas está preparado para monitorizar una gran variedad de deportes junto a su gps independiente compatible con cuatro satélites gps glonash vidu y galileo que irá registrando toda la ruta recorrida puede aguantar hasta 35 horas en modo preciso es decir guardar la posición una vez por segundo o por el contrario una vez por minuto que entonces aguantará hasta 70 horas también puede registrar la frecuencia cardíaca las 24 horas y las fases del sueño hablando de batería también tiene un modo ahorro muy interesante porque recortará la resolución de pantalla y muchos procesos en segundo plano dejando las características más importantes como la monitorización de ejercicio pulso alarmas o tiempo también tenemos aplicaciones como el tiempo alarma brújula barómetro temporizador cronómetro buscar el teléfono además de recibir notificaciones y alertas del móvil por otro lado tenemos el gtr un reloj más elegante pero también muy equipado para hacer ejercicio en este caso lo tenemos en dos variantes de 47 y 42 milímetros en mi caso tengo el de acero de 47 milímetros a primera vista lo que más destaca en comparación con el anterior es su pantalla la tecnología evidentemente no es la misma en este caso es un amoled es decir los píxeles esta vez si emiten luz pero lo hacen de forma individual cosa que nos proporciona una mayor calidad de imagen pero gastando un poco más de batería si queremos mantener la pantalla siempre activa aún así la batería no está nada mal más de 20 días con un uso normal y 70 si desactivamos el bluetooth el reloj está construido en acero inoxidable y corning gorilla glass 3 para la pantalla además viene con una correa de cuero como en mi caso o de silicona y titanio dependiendo de la versión en la de 42 milímetros tenemos más colores y combinaciones como el cuerpo de aluminio y correas de silicona o la versión más premium con 60 circonitas alrededor de su esfera como en este caso es un reloj más formal tenemos muchas más esferas para poder cambiar su aspecto dependiendo de la ocasión como en el caso anterior también podremos monitorizar deportes el ritmo cardíaco bucear con él o registrar nuestra ruta con su gps incorporado hay que decir que están muy igualados en cuanto a funciones el estratos como está diseñado para deportes quizás sería el más adecuado si tu intención es usarlo sólo para eso si os fijáis es un poco más grueso precisamente para hacerlo más resistente a los golpes además al tener los botones a los lados la navegación es mucho más sencilla sobre todo en deportes acuáticos o con unos guantes gruesos si tu intención es usarlo un poco para todo tanto para vestir como para hacer deporte desde luego el gtr es el que mejor va a encajar en todas las situaciones solo tendrías que cambiarle la correa por último algo que podría marcar la diferencia es su pantalla quieres una siempre encendida pero con menor vistosidad por decirlo de alguna manera que una amoled o quieres que se vea increíble pero que no aguante tanto cuando está siempre encendida al final cada uno tendrá sus propias necesidades en base al uso que le dará si aún sigues teniendo dudas tenemos una comunidad con más de 2.000 personas hablando de pulseras y relojes inteligentes en telegram así que si quieres descubrir y compartir nuevos trucos para tu nuevo reloj inteligente ahí te esperamos por cierto hablando de telegram acabo de inaugurar una nueva sección en el canal de chollos donde cualquier día en cualquier momento pueden aparecer cheques regalos sorpresa el primero que lo vea y lo canje se lo lleva así que si quieres descubrir los mejores descuentos de todo internet y conseguir cheques regalos en cualquier momento nos vemos por allí pues bien hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale like y suscríbete al canal porque seguiremos hablando de estos temas un abrazo a todos y hasta la próxima a todos y hasta la próxima